Y estamos, yo estoy súper contento, estoy súper feliz. ¿Qué planes, Eyal? ¿Se viene de repente el matrimonio? Que pregunta incómoda, ¿no? No es incómodo, para nada. Sí, sí. Eyalber Coder no solo respira tranquilo, luego que el Poder Judicial declaró fundada la medida cautelar a su favor. El modelo israelí ya se encuentra haciendo planes para amarrarse con su enamorada, la Gaucha Nahir, quien le ha demostrado estar con él en las buenas y sobre todo en las malas. Se nota esa sonrisa porque además el Poder Judicial ha declarado fundada el hecho de que tú te puedas quedar en el Perú tranquilamente. Así es. Lo más imposible de verdad es que sentimos ahorita un poco de tranquilidad, de paz. Y por fin podemos, bueno, planear muchas cosas que queremos hacer para el futuro, para más adelante. Y estamos, yo estoy súper contento, estoy súper feliz. ¿Qué planes, Eyal? ¿Se viene de repente el matrimonio? Que pregunta incómoda, ¿no? No es incómodo, para nada. Sí, sí. Pese a que existe anillo de por medio, la parejita prefiere tomar las cosas con calma y hacer una boda bien organizada y para nada improvisada, pues desea que en este evento que tiene bastante significado, se encuentren presentes las familias y amigos de ambos. Y a este año, el próximo año, ¿pronto? La verdad... Mi no entender, dice. No, la verdad que es, creo que sea pronto. No, yo quiero que sea pronto. La verdad, para mí puede ser hoy, mañana. Pero obviamente que tenemos que organizar algo que, bueno, yo soy Isla, ella es de Argentina y tenemos que armar y organizar las cosas con tiempo, creo. Para, por lo menos, que toda nuestra gente querida, familia, amigos, puedan estar. Y obviamente que lo vamos a hacer acá en Perú. Pero entre los invitados no solo estarían su familia y amigos reality. Eyal también mencionó que enviaría el parte a Rodrigo González, nuestra querida Gigi Mitre y el productor Renzo Madrid. Él jura que son patazas. Se viene el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Un bebito incluido. Por favor. Además que también le voy a invitar a Peluchín y a Gigi. A Rodrigo y a Gigi, a Renzo también, que ya hicimos amigos. No, pero sí, creo que de todas maneras vamos a hacer una visita. A saludar, por lo menos. Baile a la puerta, va a ser así, se va a ir corriendo. Ya, papito, que llegue el día y hablamos. Pero ya que estás feliz de seguir en el Perú, coméntanos si también esperas que lo mismo suceda con Corina La Guaralina. Creo que también con Corina suceda lo mismo porque ella sigue, pues no, el problema sigue en proceso. La verdad que sí, yo sé más o menos lo que está pasando y es muy feo y la verdad que espero que solucione su tema también. Toca Sol. Ella tiene 100% mi apoyo, nuestro apoyo. Ojalá y esta situación llegue a buen puerto y por tu lado no te olvides de hacernos llegar a ese partecito matrimonial porque estaremos al pendiente. Queremos chisme, torta y el aguadito. Se viene el matri. Se viene el matri del año, no el matri. Bebito incluido. Por favor. Además que también le voy a invitar a Peluchín y a Gigi. A Rodrigo y a Gigi, a Renzo también, que ya hicimos amigos. No, pero sí, creo que de todas maneras vamos a hacer una visita. A saludar por lo menos. Va a ir a la puerta, va a ser así, se va a ir corriendo. De un día joven. Oye. ¿Por qué no seguimos diciendo lo que estábamos diciendo? No, ya, ya. No, 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 olvídate. Cosas internas, pero escúchame, está claro que no están para organizar ni media boda, recién el pobre está regularizando su documentación. Eso es lo que yo, muchas gracias, chicos. No tiene todavía un trabajo muy fijo que digamos, qué bruto, qué estabilidad, hay estabilidad. Ahora sí, hay dos cosas, justo hay dos cosas. ¿Qué? Que yo jamás voy, al menos que sea familia prácticamente o una amistad muy cercana. Ya me imagino cuál es la primera Velorios y matrimonios Pero igual les deseamos lo mejor, ¿no? Obviamente Igual, pero lo primero Porque están pensando en eso ahorita Si tienen tanto todavía por la verdad Pero no te das cuenta que la que le preguntó Claro, pero finalmente ahí te das cuenta que A ellos dos si se casan aquí Lo hacen por la ceremonia Por lo que simboliza Porque en realidad, ¿qué sacan ellos dos casándose en Lima? Si uno es argentino y el otro es israelí ¿Civilmente sacarían bastante o no? No sé O sea, religioso, imagino que... ¿Alguna de los dos tan nacionalizados peruanos? No, se casan bajo las leyes peruanas ¿Qué pasa cuando dos extranjeros se casan bajo las leyes peruanas? ¿No se puede? No sé Yo no sé, nunca he casado Todos me quedan mirando Es que nadie sabe Porque nadie ha pasado por esa situación Habría que preguntarle a la doctora Cachay Que jamás va a venir O sea, dos personas... Bueno, sí, porque se supone... Por ejemplo, los matrimonios de Las Vegas no valen No, ese es como simbólico Ya, si tú te quieres ir a casar a, no sé A Washington Pero con un... Una persona de México ¿Qué pasaría? No se puede A menos que él sea residente O sea, ¿cómo se casarían ellos acá? No, pues se tiene que casar bajo... No sé si estoy diciendo rocas Que alguien me corrija Ella es residente Ya, pero ahí dice el rodillo ¿De qué le beneficiaría? Ya, pero entonces, Gis Yo me podría ir a casar a Argentina Con una persona que no sea argentino ¿Sí? No sé Sí, no Sí, porque he visto gente que ha ido a casarse Por el tema de la verdad ¿Pero de qué te sirve? Ya, si vas a vivir acá Estás casado Pero eso no te dan ni la nacionalidad Ni nada Ni nada de eso No te sirve Por eso, por eso Ahí quiero llegar Entonces, si ellos se casan aquí No es porque quieran obtener un beneficio Simplemente porque bajo la ley de Perlán Ya están casados Pero tú realmente... Pero no la nacionalidad Ni la vecina... Pero tú realmente crees que ellos se quieran casar aquí No sé Entonces, ¿por qué nos están invitando? Porque están haciendo el show Pues le están siguiendo la cuarta Y ya está que se ríe Ajá, ¿y qué? Ajá, se ríe Obviamente que todavía no se van a casar ¿Tú crees? No, yo no creo que todavía se casen Ojalá, si se aman Pero me gustaría que me aclaren eso Para no quedarnos con la duda Algún abogado que escriba Arroba Rod González L Por favor Con la información respectiva Porque Rodillo quiere saber Si se puede casar en otro país Y qué pasaría, ¿no? Sí Ya O sea, ¿cuál es el beneficio? Si se puede ¿Cuáles son los requisitos? Todo eso Doctor Walter Chichay Cachay, Bergaray, Chichay Mamaito, todo Todos, todos los que ya sabemos Tudela Todos Tudela, bueno, ella también Pues Tudela Todos, todos Sí, ya todos Ellas saben ¿Cómo se llama? No, apuesto que más rápido es la doctora ¿Cómo se llama la doctora? Dizo Carla Dizo Ella es la nueva de la farándula Ella es la nueva Ella es la gran revelación Hay que darle rojoto de oro Bueno Seguimos con la dieta Hágalo aquí Rocoto de oro La abogada del año La revelación La revelación La revelación Claro, rojoto La dieta de los chicos reales Y qué come para poder estar Gracias Gracias